¿Cuál era mi sueño? ¡Ay Dios! Si te comentara mi sueño Tú sonreirías Mi sueño, mire Piensen por un momento Que se acomode Venezuela Nada más y nada menos Y ese sueño, tú lo sabes Claro, más nada Y eso va a suceder en el nombre de Dios Y el cielo es el límite Con respecto a mi sueño A pesar de tantas dificultades Que hemos pasado en Venezuela Hemos adquirido Una gran gama de conocimientos Y ese conocimiento central Para mi es Dios ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño Es algún día Verle la cara a Dios Cara a cara Y rendirle una adoración Y una alabanza a ser rey maravillosa Ese es mi sueño Muchas gracias Mucho La verdad no está Es que no está Justicia Y si note ¿Cuál es mi sueño? Gracias.